laboratorio de tecnología culinaria a modo de cocina de restauración el laboratorio de tecnología culinaria cuenta con todo el equipamiento necesario para el desarrollo de sesiones gastronómicas y culinarias donde analizar los procesos moleculares que se suceden en las distintas técnicas de cocinado dispone de todo el menaje de cocina para la correcta consecución de los objetivos planteados con espacios adecuados para el trabajo individual